Volviste al fin Volviste al fin Vencida estás y llevarás la marca De un falso orgullo, tu deshonra y tu vergüenza Y como tantas perdiste la partida Y hoy no hallarás otro amor que te comprenda Después que de mi amor tú te burlaste Vuelves a mí a implorar que te perdone Pero una vez mi cariño abandonaste Y hoy no quiero que a mi amor tú lo traiciones Vencida estás y llevarás la marca De un falso orgullo, tu deshonra y tu vergüenza Y como tantas perdiste la partida Y hoy no hallarás otro amor que te comprenda Después que de mi amor tú te burlaste Vuelves a mí a implorar que te perdone Pero una vez mi cariño abandonaste Y hoy no quiero que a mi amor tú lo traiciones Pero una vez mi cariño abandonaste Y hoy no quiero que a mi amor tú lo traiciones Oh no quiero que a mi amor tú lo traestar No quiero que a mi amor tú lo traiciones Y hoy no quiero que no quiero No quiero que a mi amor tú lo tragress Y hoy no quiero que a mi amor tú lo traITY Gracias por ver el video.